Esa dinámica de a poquito va cambiando la situación escolar. Entonces, un recorrido diferente es una posibilidad y ya ahora entramos en el cuarto año de la vida escolar, prácticamente podemos decir que empezamos a instalar esta idea de que no hay un recorrido común o concreto a seguir, sino que son los tiempos de cada uno de los estudiantes, porque además puede elegir, hay posibilidades de opciones de materias, entonces eso también va generando la posibilidad de involucrarse con un poquito más de autonomía. Y esto de dar cuenta, cierro con esto, dar cuenta nosotros como docentes a los estudiantes de qué le estamos proponiendo, cuál es el sentido. También, aunque muchas veces los estudiantes no estén de todo de acuerdo, vamos generando un lugar bien interesante de respeto, de autoridad pedagógica. Digo, muchos de los acuerdos que hacemos con los estudiantes no logramos sostenerlos. Volvemos a renovar otro acuerdo. Digamos, esto de sostener la práctica es fundamental. Yo tengo tantas ganas de contarle tantas cosas que no me va a alcanzar la mañana. Porque la escucho a Mariela y se me ocurre que lindo sería poder seguir transmitiendo toda esta experiencia. A mí por lo menos me fascina. Yo quería decir dos cosas. Yo tenía 22 escuelas y alrededor de 8 mil y pico de chicos. ¿Qué acciones vos? Creo que preguntaste eso, ¿no? Sí. Por un lado hicimos una fuerte capacitación en primer grado. Empezamos con las escuelas de los sectores más desfavorecidos, lo que se llamaba el programa SAP, que es el programa de zonas de atención prioritaria, que tenía toda una acción muy directa donde se incorporaba un maestro más a cada dos secciones de primer grado. O sea, en una escuela que había dos secciones, se incorporaba, se lo sigue haciendo, un maestro más que trabajaba en forma, digamos, más personalizada con los chicos que iban teniendo procesos más lentos. Esa presencia era acompañada con una capacitación tanto al maestro del grado que tenía maestro SAP, más al propio maestro SAP. Esto inmediatamente disminuyó en dos años la repitencia en un primer grado en porcentajes enormes. Recuerdo, una de las escuelas tenía un promedio de sobre 30 y pico de chicos por grado, un promedio de 7 chicos que repetían todos los años, históricamente. En dos años se pasó a una repitencia de dos chicos por año. Que para mí es muy alto, porque en realidad uno habla de porcentajes, pero el número 2 es Juancito o Pedrito. O sea, es alguien que repite, no es un número, digamos, el que repite. Entonces, una tarea fuerte fue el seguimiento y la capacitación en el primer grado y después, por supuesto, hubo que seguirla en el segundo. Otra cosa que yo personalmente hacía, tenía un registro de todos los chicos que tenían sobredad en el distrito, escuela por escuela. O sea, tenía el nombre y apellido de cada chico. Tenía escuela 21 en tercer grado, teníamos dos chicos con sobredad y uno que tenía... Para nosotros sobredad era que tuviera más de dos años de la edad esperada para el grado. Y teníamos registrados los que tenían dos años de sobredad y un año de sobredad. ¿Y qué hacíamos? A partir del mes de septiembre empezábamos a ver qué pasaba con la promoción de estos chicos para el año siguiente. Y solamente que el supervisor preguntara qué pasa con fulanito de tal, la situación cambiaba. No por una cuestión de presión, por una cuestión de mirada. O sea, se lo estaba mirando a este chico en particular, no la estadística del distrito. Y personalmente me ocupaba de ir a veces a algunas escuelas para hablar con este fulanito que no lográbamos que... En algunos casos eran chicos a lo mejor de un sexto o un séptimo grado. Y que no lográbamos que se incorporara a las actividades de la escuela. Y Pepe, acá te pregunto algo. ¿Cómo reaccionaban, digamos, las directoras o los directores? Porque hay algo también interesante de pensar en tu gestión, en tu gobernabilidad del distrito. Seguramente tenías como una heterogeneidad de directores, de coordinadores. Sabemos, esto sabemos, que no todos los distritos, no todas las escuelas funcionan de la misma manera. Hay escuelas que son... Sí, y además con un cambio permanente, además. Con un cambio permanente de dirección. Había muy pocas escuelas que mantuvieron muchos años a la misma. Entonces, ¿eso cómo era? ¿Cómo era esa vida? Yo te diría que la palabra es confianza. O sea, ellos... Hablo de la conducción. Y con el tiempo los maestros sabían que yo no iba a perseguir a nadie. Yo iba porque mi preocupación estaba puesta en el chico. ¿Qué hacemos con este chico? Entonces, no había... Por lo menos así lo percibía yo, y creo que ellos también. Eso nunca se sabe. No había una cosa de, este viene a jorobarnos otra vez, o qué presión nos trae. Tampoco era la disminución de las estadísticas. A mí no me preocupaban las estadísticas, me preocupaban los chicos. Cuando el director recibía la visita del supervisor, generalmente sabía a qué iba el supervisor. Yo no caía a la escuela sin algún proyecto que estuviéramos trabajando en conjunto. Sabían, por ejemplo, que en la primera etapa del año yo iba a ver planificaciones de aula. Sabían que en determinada época del año iba a haber el seguimiento de los chicos con dificultades. Sabía que en otros momentos iba a analizar problemas puntuales con algunos chicos. O sea, había como algo ya planificado, que estaba consensuado en las reuniones que nosotros hacíamos, en algunos casos hasta quincenalmente. Con lo cual, la comunicación, que creo que es la otra palabra, era muy fluida. Me parece que venía por ahí la cosa. Hay dos cosas que ustedes van marcando, como el sostenimiento, la confianza. Ahora vos agregás, Pepe, la comunicación. Y yo pensaba en estos lugares de ustedes de conducción, seguramente deben tener, y en tu caso, Mariela, profesoras o profesores que necesitan también apropiarse de un modelo nuevo de escuela, porque todos hemos estado atravesados por un modelo más tradicional, más rígido. Y en esta flexibilidad que vos contás o que vos traés de la escuela de General Sarmiento, digamos, ¿cómo es el trabajo al interior tuyo con los profesores, con las profesoras, que seguramente vienen de una formación con otro esquema o con otra matriz de escuela? Entonces, ¿qué se hace ahí para lograr, vos decías sostenimiento, pero qué otras cuestiones, o quiénes trabajan también en la escuela con vos para este trabajo? Sí, en la escuela tenemos específicamente con el trabajo en las planificaciones, la vicedirectora de Asuntos Académicos, se acompaña a los docentes y semanalmente hay un encuentro para poder revisar, tal vez cada 15 días en general intentamos hacerlo semanalmente, revisar vía mail, encuentros en la escuela, pero ir tomando nota y acompañando cómo sigue adelante lo programado, lo decidido, lo pensado, esas pequeñas modificaciones, o si a veces quedan como algunas posibilidades latentes, ver cuál se termina de cerrar, así que hay un tiempo institucional, digo, personal, en forma personal o a través de los mails, digamos, pero la comunicación entre los docentes es muy importante, y digo, desde este lugar también, de acompañamiento, no es un acompañamiento policíaco, sino que tiene que ver con pensar juntos, con, en todo caso, generar o habilitar recursos o algún tipo de apoyatura concreta, que digo, que en este sostenimiento se empiezan a generar, no, la tarea del docente no tiene por qué ser una tarea aislada, individual, digo, en general se cae en eso, se cae, pero realmente hay que romper, y terminamos creyendo muchas veces que eso es así, que la responsabilidad es personal, individual, y que hay que dar cuenta desde ese lugar, y las realidades son complejas, las propias en la tarea docente, las realidades de los estudiantes, sus situaciones vitales son complejas, digo, Pepe hablaba de un distrito, la escuela, y hablando hacia el interior de una institución, ingresan estudiantes con una diversidad de situaciones vitales, que enriquecen, por un lado, el encuentro en la escuela, pero complejiza muchísimo a la hora de pensar en poder proponer a todos y habilitarles a todos la posibilidad de aprendizajes. Entonces, esta posibilidad de animarse a trabajar con otro docente, digo, por eso la confianza, estoy totalmente de acuerdo, y como equipo de conducción y como directores, a mí me cuesta mucho hablar de lo personal, porque, pero digo, como la conducción de la escuela es importante generar esos espacios y darle el tiempo, yo creo que esto es clave, a veces juega la ansiedad y la verdad que termina boicoteando posibilidades, dar tiempo a que se generen situaciones de trabajo compartido y que no son siempre los mismos en todas las instituciones y que no son siempre los mismos con cada docente. Entonces, con algunos docentes o grupos de docentes, se puede avanzar con algunos criterios, con algunos aspectos, con otros, en otros aspectos, pero bueno, de la misma manera que pensamos la tarea con los estudiantes, diversa, plural, ampliada, también pensarlo hacia el interior de las instituciones con todos los docentes. Pero es fundamental generar esos espacios. Yo, a medida que hablamos, me aparecen caras, caras de colegas, maestros, vicedirectores, secretarios, directores, que generaban mucha resistencia. Por supuesto, al principio era mucho mayor. Eso desde ya siempre va a pasar. Y está bien que pase, porque a mí me hubiera pasado lo mismo, a todos nos pasa eso. El asunto es que no era una locura solamente mía. Era un tema de trabajo en conjunto, donde siempre encontrabas algún aliado que iba a trabajar con aquellos que resistían. Recuerdo concretamente un maestro de una escuela que era justo la que yo tenía abajo del distrito. Un maestro absolutamente responsable de su tarea, pero muy tradicional en su forma de enseñar matemática. O sea, uno encontraba esas carpetas así enormes con que los chicos producían, producían, producían. Los pibes aprendían. Aprendían a su estilo. Lo que no ocurría es que muchas veces no razonaban demasiado. Era un maestro absolutamente resistente porque él había logrado muchas cosas a lo largo de sus muchos años de trabajo. Porque iba a cambiar. Además, los padres lo adoraban. La directora lo adoraban. ¿Por qué iba a cambiar él la didáctica de lo que venía haciendo? Yo no lograba mostrarle que eso que él hacía estaba bueno, pero si él generaba otro tipo de reflexiones matemáticas con los chicos, esto que él lograba iba a ser mucho mejor. Simplemente apareció una varita mágica que fue una capacitadora en matemática que yo trabajé en todo el distrito con todos los maestros de séptimo para trabajar el pasaje a la álgebra, que son lo que los chicos tienen que aprender en los últimos grados. Esa capacitadora le cambió la cabeza a este maestro porque lo puso a él a resolver situaciones matemáticas como las que él planteaba, pero más complicadas. Y él se dio cuenta que con las herramientas que él tenía, solito no iba a poder. Entonces, inmediatamente él lo revirtió con los chicos. Este maestro era un director de escuela fascinado con la didáctica de la matemática en su enfoque tradicional. Y como esto hay muchísimos casos. Vuelvo a decir, es la confianza y es la espera. Es la espera. Sí recuerdo una maestra de primer grado de nombre Virginia, una señora muy mayor que hacía muchos años que tenía primer grado y que seguía con el picadito de las letras, o sea, la letra A con el papel glacé, aún en la época actual. Y un día le dije, mira, Virginia, mañana cambias. ¿Por qué? Porque ya veníamos trabajando mucho. No, Pepe, ¿cómo me decís eso? Mañana, Virginia, ¿cuánto hace que vengo trabajando con vos? Por supuesto, pensamos una capacitadora SAP para Virginia y Virginia, con el tiempo, cambió. Después se jubiló. Pero de todos modos... Estaba esperando eso. De todos modos, y la otra cosa, y cierro, recuerdo dos maestras de cuarto grado, unas señoras muy mayores, ya al final de su carrera, cuando iniciamos el proyecto de aceleración, que es otro proyecto que, si tengo tiempo lo cuento, tuvieron que cambiar toda la enseñanza del trabajo en lectura. Miren, la emoción que tengo yo ahora también. Cuando ellas contaron su experiencia y dijeron, yo me iba a jubilar, voy a posponer mi jubilación, porque quiero un par de añitos más para seguir planteando estas propuestas a los chicos. Esto es lo que pasa cuando hay confianza y hay espera. Yo te voy a agregar, Pepe y Mariela, les voy a agregar que me parece que es un tiempo y una espera, pero con una conducción, como el caso de ustedes, que acciona. O sea, no es una espera, no es un tiempo pasivo, sino un tiempo y una espera donde hay una búsqueda, porque así como vos contás, vos buscaste y organizaste la capacitación en tu distrito, y trataste de que las capacitadoras te acompañen en esa tarea, en esto que vos decís Mariela todo el tiempo, no me puedo pensar como personal, es un equipo. Entonces me parece que es la espera y el tiempo, pero en acción, ¿no? Pero también había un tiempo político distinto. Bueno, también un tiempo político distinto. O sea, yo necesitaba que crearan cargos para chicos, cargos de nivelación, y yo los tenía creados al mes. Porque había una idea de que estos chicos necesitaban un abordaje diferenciado. Diferenciado y no diferencial. No, totalmente. Yo conté desde la política educativa con una mirada que acompañaba esta mirada que yo tenía. Desde las capacitaciones, desde el área de salud, desde el área de las defensorías de menores, porque había que muchas veces abordar situaciones de abandono, de violencia familiar, era un contexto donde también facilitaba mi tarea. Y esto me parece central. Central, y esto es lo que decíamos al inicio, la dimensión de esta problemática es una dimensión política. Y es una dimensión que tiene que ver con un Estado presente ahí con políticas educativas que generen esta condición. A vos te generaron esa condición, como en el caso de Mariela, no es casual, digamos, que el inicio de estas escuelas universitarias, universitarias de lo que serían las secundarias de las universidades del conurbano, tiene que ver también con una propuesta de una política educativa. Entonces, me parece que ahí, ahora, a pesar, digamos, con lo necesario y legítimo que es una política educativa que tiende a resolver estos problemas, también están las conducciones. Con la misma política, con las mismas resoluciones, hay escuelas que avanzan y siguen intentando variar un formato para que algo ocurra allí, para que haya aprendizajes. Y otras escuelas que las resoluciones o los diseños curriculares no son apropiados. Entonces, me parece que en el caso de ustedes dos, esto está como puesto a jugar. Y en ese sentido, me parecía que también era interesante entonces escucharlos que si bien cada una de estas decisiones que ustedes tuvieron fueron como debilitando este supuesto fracaso escolar, pero seguramente ustedes se encuentran por el tipo de chicos, chicas, jóvenes que van a las escuelas, que van a la escuela donde vos dirigís, Mariela, y donde también los chicos que iban al distrito con vidas muy difíciles. Digamos, ¿cómo se trabaja cuando, como es una escuela, hay una acreditación y hay un sistema de evaluación, cuando las chicas, chicos jóvenes no logran alcanzar aquello que aún hoy todavía persiste como el criterio para o pasar de grado o aprobar en algún momento alguna de las materias. Digamos, ¿cómo trabajar con estas trayectorias vitales, difíciles y que a veces les cuesta sostener esta escolaridad? O sea, ¿qué otros acompañamientos tienen ustedes o han tenido en tu caso y tiene la escuela de General Sarmiento? Sí, en principio, acercarnos a los estudiantes, conocer, tener algunos datos concretos de cuáles podrían ser las situaciones que no permiten la escolaridad sostenida. Las escuelas, tenemos la posibilidad de los distritos de trabajar, bueno, con servicio local, en red con algunas instituciones, que, digamos, ese trabajo en red es complejo y está debilitado también, sobre todo porque las otras instituciones no tienen aceitado una lógica pedagógica. Digo, llegar a la necesidad de conectarse con otras instituciones territoriales no nos corre del lugar de escuela, digamos. Siempre hay que abordarlo, contenerlo en un marco pedagógico y de cuidado integral. Claro, las otras instituciones no prestan atención a esta lógica y muchas veces corremos el riesgo de que en vez de sumar por ahí en algunos aspectos se generen o se profundicen algunas situaciones de vulnerabilidad. Pero ahí creo que es fundamental la mirada nuevamente y el lugar de la escuela. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en jerarquizar el lugar de la escuela y de los docentes. Creo que ahí está la tarea, ¿no? Y en esto de las capacitaciones y los encuentros tienen que ver que cuando, por más pequeña que sea la decisión que se toma en conjunto y a partir de ciertos criterios y fundamentos y se llevan adelante, ahí hay un lugar de la tarea docente que se va jerarquizando con nosotros mismos como docentes frente a las familias y a los estudiantes. Y la escuela lo mismo con las otras instituciones. Es decir, nos acercamos a otra institución como escuela planteando algunos criterios que hay que cuidar, acompañando, supervisando, entre comillas, cómo se lleva adelante eso. y, pero es sumamente complejo. Digo, yo casi por naturaleza soy muy optimista. Me apasiona mi trabajo y a veces me pregunto si la forma que tengo de transmitirlo puede leerse como muy ideal y muy lineal. Digo... Me apasionaron a los dos. Dos apasionados me tocaron. Sí, porque, bueno, a veces también uno quiere... Cuando hablamos entre docentes de estas cuestiones, digo, todos sabemos que hay aspectos que son muy complicados y los hablamos muy seguidos. De rato queremos, bueno, hablar desde otro lugar. Digo, es muy complejo, es de mucho trabajo, pero digo, siempre trabajamos mucho los docentes. Por ahí lo que tenemos que hacer es como afinar en estos contextos cómo optimizar o economizar el laburo, la tarea, el esfuerzo, adecuarlo a las demandas de los adolescentes de hoy, las demandas de la sociedad de hoy. Digo, es muy complejo, es de mucho trabajo, es de tiempo, es de idas y vueltas, consensuar entre docentes, acordar una propuesta con un estudiante que hasta ver hasta dónde se sostiene, hasta dónde hay que cambiarlo. Digo, pero este lugar de escuela, vuelvo ahí con esta idea, que la escuela trabaje en jerarquizarse, en poder explicar, dar cuentas, fundamentos a los estudiantes, a la familia, y entre nosotros como docentes también. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos cambiarlo? ¿Por qué dejamos de lado esto por ahora, probamos otra cosa? Tiene que ver con escucharnos a nosotros mismos, con jerarquizar nuestra tarea, con poner en valor nuestra experiencia, con poner en juego lo que nos parece que es viable en función de la realidad que nos toca, en la que nos toca ser parte, y en ese sentido, en conjunto, llevarlo adelante. Mariela, ahí en esto, cuando vos decís el conjunto, por ejemplo, ustedes tienen un sistema de tutorías, existen en la escuela, en general sermiento tutores, ¿hay algún equipo de orientación? ¿Ustedes tienen, digamos, con qué, en este sentido que vos contabas al inicio, estas vidas, de estas trayectorias vitales, complejas, que hacen muchas veces que por más que la escuela ofrezca, ofrezca distintos recorridos, ofrezca a veces, se hace difícil sostener la escolaridad, producto de una desigualdad social también que muchos chicos o chicas deben vivir fuera de la escuela. Entonces, ¿existen algunos sistemas de acompañamiento, además de los profesores, cómo se trama eso en la institución? Sí, nosotros tenemos cargo de coordinadores, que es un cargo parecido, uno puede referenciarse con el cargo de los preceptores, con una carga horaria más ampliada, digamos, que son los primeros que de alguna manera se contactan y se vinculan con los estudiantes, como para ir conociendo posibles situaciones para atender. Tenemos posibilidad de generar tutorías en distintos horarios en la escuela, contamos con un equipo de orientación, y apostamos mucho y trabajamos mucho y problematizamos mucho entre los docentes la posibilidad de mirar, esto que decía también Pepe, de mirar a los estudiantes, de tener una mirada atenta, aguda sobre los estudiantes. La escuela tiene casi 250 estudiantes, el ingreso es irrestricto, es decir, que hay una pluralidad de situaciones que además es intencional, creemos que la escuela tiene que ser un espacio de encuentro diverso y plural. ¿Por qué no contás qué tipos de chicos concurren a tu escuela? Que me parece que no lo dijiste que es interesante. Lo dije un poquito al principio pero estaría bueno contarlo. Eso me parece que es interesante. La escuela, sigo los apuntes entonces, la escuela está, digamos, la universidad está anclada en el conurbano bonaerense, Malvinas Argentinas, cerca de San Miguel, José C. Paz. La escuela justamente tiene un ingreso a la institución que es irrestricto, el único requisito es el de cercanía y esto tiene que ver con esta posibilidad de generar dispositivos y un acompañamiento más concreto a los estudiantes. Si los estudiantes viven en lugares muy lejanos a los docentes de la institución se nos haría un poco más complicado este sostenimiento de acompañamiento más particular. Y tiene un cupo destinado a estudiantes con asignación universal por hijo, por ejemplo. Y son tres categorías, son cupos diversos que tienen que ver con garantizar la posibilidad de ingreso de estudiantes de distintos sectores sociales y económicos de la región. Y esto, digo, también tensiona mucho a la hora de pensar propuestas educativas, no se busca homogeneizar entre comillas a grupos, sino que al contrario y por eso la universidad pensó este sistema de ingresos variado por cupos que además debo decir cada uno de los cupos se sortean porque hay muchos más interesados en ingresar a la institución que los cupos que tenemos. pero digo tensionan también acá desdramatizar la palabra tensión, digo, tensionan en el sentido de que ahí nos ponen a prueba y algunas posibles recetas que creemos conocer también se nos caen un poco cómo pensar entonces propuestas educativas que puedan contener a todos. Así que trabajamos permanentemente en esas tensiones y diseñando algunas de las propuestas y tomando decisiones por eso es importante poder decidir con otros porque digo revisar aspectos de revisar el contexto y como grupo de docentes entonces ir acompañando esas decisiones y no perder de vista entonces qué se va logrando si vamos en camino a los objetivos que nos proponemos o si en algún momento se decide cambiar y debo decir que en este cuarto año que ya estamos transitando hemos modificado muchas cosas hemos dejado algunas por ejemplo los reagrupamientos la escuela busca intencionalmente reagrupar a los estudiantes no es una cursada en bloque no son por año los cursos sino que son por comisiones de materias yo eso si ya lo comenté al no ser una cursada por bloque no hay repitencia de año lo que se genera es que alguna materia que no se logra acreditar lleve más tiempo la escuela funciona con materias que se cursan de manera cuatrimestral y materias que se cursan de manera anual puede ser que una materia cuatrimestral en algunos casos para algunos estudiantes se convierta en una materia anual ¿sí? y y y y y